El evento, que se llevó a cabo del 1 al 3 de septiembre en el Coliseo Manuel Victoria Rojas, reunió a una amplia variedad de expositores dedicados a promover prácticas sostenibles en la agricultura y el turismo rural. Sin embargo, fue el stand de Coglas, Ecorazón Río Tuluá, el que captó la atención de los visitantes. Millones de vasos ecológicos para el mundo. Queremos que Tuluá, a través de este proceso, se convierta en el primer municipio ecológico de Colombia. Estamos recuperando todo el material invasivo, estamos recuperando vidrio, estamos recuperando PET y estamos recuperando icopor. Estamos fabricando vasos ecológicos de primera generación, de segunda generación y de cuarta. Cuarta generación, que es este vaso. Es un vaso que está diseñado y fabricado con cuatro productos. Tiene aluminio, tiene PET, tiene vidrio y tiene un recubrimiento interno de icopor. Bueno, el sentido de esto es social y es humanitario. Con esto queremos apoyar a aquellas personas que trabajan con el reciclaje. Queremos recuperar a Tuluá, el río Tuluá y que Tuluá se convierta, como les decía antes, en el primer municipio ecológico de Colombia. Bueno, ahorita en este momento estamos trabajando con algunos bares y algunas discotecas y estamos haciendo un intercambio ecológico. O sea, para ellos era basura y lo sacaban a la calle como basura, nosotros se lo cambiamos a ellos por jabón, por detergente, por ambientadores, por alcohol y por gel. Entonces, de esa manera ellos nos guardan a nosotros el material y nosotros hacemos el intercambio ecológico y financiamos el trabajo que estamos haciendo. El stand de Coglas, liderado por un equipo de emprendedores locales comprometidos por la ecología y la inclusión social, se destacó por su enfoque en la recuperación del medio ambiente y el tejido social. Su propuesta se basa en la recuperación de vidrio, plástico y latas. El objetivo de esto es que lo que podamos vender, el 33%, pues lo destinamos a causa social y hacer crecer esta visión, hermano. Estamos invitados pues desde la gobernación por Valle Invencible, nos invitaron hermano a participar y a exponer desde Tuluá, hermano, este trabajo que creo que es el único trabajo que se está haciendo de esta forma en Colombia. Recuerden, este vaso es de cuarta generación en Colombia, lo primero es en hablar de cuarta generación ecológica, somos con el corazón desde Tuluá Valle, Colombia, para todo el mundo. El stand de la Feria de Agroturismo Sostenible y Negocios es un claro ejemplo de cómo la innovación y la conciencia social pueden converger para abordar los desafíos ambientales y sociales que enfrenta la sociedad. Este enfoque integral demuestra que, con determinación y creatividad, es posible construir un futuro más sostenible y equitativo para todos.